Amén Amén Mi panas que hué de Amén Life y el cuotín Pueña se la se Ya hué Que superman y alfa man El que te Mi panas que hué de Amén Life y el cuotín Pueña se la se Ya hué Que superman y alfa man Que superman y alfa man Calabanyagora iwisa Spa a garecha iwisa No rezola limita Playa dekloga divisa Take trip to Ibiza Few weeks go Geneva Dope dream ka ifila Aramaseri wape Aramaseri wa nkuu Wana kneel on the ground and pray I know utitolo tadibu Heba za mahuntwe Heba za mahuntuu Heba za mahuntuu Heba za mahuntuu Amén Life y el cuotín Pueña se la se Ya hué Que superman y alfa man El que te Mi panas que hué de Amén Life y el cuotín Pueña se la se Ya hué Que superman y alfa man El que te Jesus says ask and it will be given to you Seek and you will find Knock and it will be opened to you For everyone who asks receives And the one who seeks finds And to the one who knocks it will be opened I'm asking for bread or slices Living a life like I'm dices I cannot do it without vices I can't restore my prices Sometimes we up like I'm prices Sometimes we down like I'm dices Sometimes we out That is the life Amén Life y el cuotín Pueña se la se Ya hué Que superman y alfa man El que te El que te Amén Life y el cuotín Pueña se la se Ya hué Que superman y alfa man El que te Tengo que ver ¿Qué es eso? Tengo que ver Que superman y alfa man Tengo que ver Tengo que ver Tengo que ver Me Tengo que ver Tengo que ver Me Cuando